Acá, 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 es que estoy chequeando, acabo de poner un comentario en las redes sociales del Chismorreo, que es el Twitter, es arroba Chismorreo TV, Instagram es Chismorreo TV, mándenos sus fotos, sus comentarios, todo lo que ustedes quieran en esta cuarentena, ¿qué están haciendo con sus hijos? ¿Qué están haciendo con sus esposos? ¿Qué están haciendo con su familia? ¿Verdad que sí? ¿Tú lo vas a leer? Todos sus comentarios los voy a leer, porque nosotros sí estamos completamente vivos. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. ¡Qué barba, Gabi! Yo les traigo algo que a mí me pone la piel chinita, pues ya ven que en todos los países, yo creo que ya en México, ya no están dejando que personas salgan y entren al país, ¿verdad? Pues bueno, esto pasó en Francia, donde hay mexicanos todavía varados en el aeropuerto y pues obviamente no los dejan salir. ¿Están varados? ¿Y qué dijeron? Pues bueno, si no nos dejan salir, pues vamos a cantar Cielito Lindo, de contrabando. Pásalo. ¡Ahí va! ¡Sí, velo! Me puso la piel chinita este video, donde están todos los mexicanos. ¡Geniales! Solo lo pueden hacer los mexicanos. ¡Geniales! 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 ¡Cielito Lindo, de contrabando! ¡Seguimos! ¡Canta y no llores! ¿Cómo compañeros? ¡Porque cantando se alegran Cielito Lindo los corazones! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una fría! ¡Bravo! ¡Ya salieron los palenques! Oigan, sí, les mandamos un saludo muy especial que esperemos que los mexicanos ya puedan regresar a casa, pero obviamente por cuestiones de precaución, pues no se va a poder ahorita. Vamos en espera a ver qué es lo que podemos hacer. Pero bueno...